¿Cómo se llamaba esta playa? Playa de Nantes Tan creativos que somos las chilenas Todos los lugares... Mira, el niño malabarito Él era el que andaba con su... Allá con la niñita Pensar que hay familias así Que andan por todo Chile en eso Manándose la vida Mira, entonces ya...